muy buena gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy les traigo las novedades que llegan a war of the vision el día de hoy ahí son al eso vamos a ver también unos tips de cómo formar visores aquellos que ya han terminado la historia y para aquellos que sean nuevos también cuál es el mejor método para ello así que sin más que decir empecemos con el vídeo ya estamos acá en el apartado de invocaciones como siempre empezamos con la rutina y vamos a ver rápidamente análisis a barret y a él no al ojo después vamos a verlos ya sus resistencias a que son fuertes al ataque corto debilidades bueno barret tenemos como estas sus estadísticas se supone que es sin usar la tabla habilidades sin la tabla habilidades estando a nivel 99 no como profesiones él nos trae la de pistolero final fantasy 7 remake las atacantes media distancia esta profesión emplea ataques a distancia para reducir la defensa y la potencia de pulición de los enemigos también puede aumentar su resistencia y odio para ser de tanque es un ganero con complejo de tanque o sea quiere decir que va a ser un híbrido no va a aguantar como si fuera un guerrero el ruso un raymond pero va a estar bien va a estar bien como un híbrido no va a pegar va a ser tan un poquito tan que nada de otro mundo otra cosa tiene la de pistolero que es la de federica que simplemente de habilidades como apagón o tiro el pie que se basan en tirar estados alterados no como inútil ceguera que no está nada mal tampoco lo tenemos la de pugil que lo han puesto no no en plan para que la uses bueno puedes usarla con algunos puede ser que te pueda servir pero esto más que nada simplemente para que ahora tenga la vitalidad y de resistencia la defensa para sobrevivir a los combates pero como pueden ver sus estadísticas más resultantes son la vitalidad y el ataque de ahí lo demás la verdad que bastante me no lo veo de otro lado es obvio es una unidad que tiene rango no le van a poner agilidad y nada por el estilo no así que está bastante bien ahora vamos a hablar de la carta que llegó de escorpión guardián que es la carta que se supone que va a hacer que el cloud esté más roto de lo que ya está y bueno funciona de la siguiente manera nos va a dar a todas las unidades de rayo solo a las de rayo ataque más 50% que es un montón pero ojo que solo es a las de rayo o sea si se equipa esta tifa no le va a servir para nada tifa luego unidades de rayo tasa de crítico más 13 eso es un porcentaje o sea 13 por ciento una cosa así no está nada mal y que van a unidades de rayos esto esto está bastante bastante bien con cloud y con sorpresa poner los apoyos para charlotte cloud y bueno si algún día le sacan el equipo para orlandio y ahorrando y pasar el equipo que dios no quieras ver pero bueno luego adicionar eso cuando max es la carta te dan unidades de rayo resistencia ataque corte más 20 por ciento quiere decir que tus unidades por ejemplo si tenían 20% resistencia ataque corte innato va a tener 40% sólo aplica para las unidades de rayo efecto limitado resistencia ataque esto sólo para las unidades de rayo aquí se o sea esto no es para todo tu equipo para los que son nuevos esta habilidad es para todo tu grupo pero estabilidad es sólo para la unidad en este caso sería lo recomendable equiparse en la cloud para que le den los siguientes efectos no este es ataque de zona más 10 daño crítico más 5 ataque corte más 10 y resistencia de agua más 10 por ciento está bastante bastante bien la verdad luego te dan al esper que es el escorpión que literalmente por invocar lo haces daño como de costumbre y te ponen un campo que hace que los elementos trueno rayo perdón sean más fuertes adicional a eso bajaba la resistencia a rayo a las unidades que el escorpión golpeado está bastante bien rápidamente vamos a ir también con aery este esta unidad es una gil de arranques estoy diciendo acá pueden verlo maga blanca y clase sanadora larga distancia de producción puede recuperar la vitalidad de los aliados y atacar con magia además de recuperar p a y otro crear barreras mágicas a sus aliados para ayudarlos no está nada mal lo bien acompañado con lo de mago de tiempo que es para tirar prisa freno controlar el test de tus aliados que vendría a ser la velocidad de la agilidad y eso y señor único que se lo han puesto imagino para hacer combo con algunos con ciertos ciertas unidades no para ataque corte y esas cosas general no lo veo claro está está dando la veo clara pero estos dos de acá están muy bien en resumen a él y es una killer con daño mágico que tiene habilidades que van a ser bastante daño pero lo más resultante de ella es que es un soporte que está muy muy bien los cristianos visores que sí te recomiendo tirar por ahí bueno su vitalidad es bastante m no hay mucho que decir pero tiene muy buena magia no creo que te la guancho ten de un golpe porque como dice acá pues se pone escudos y toda la cosa probablemente claud si te la guancho que hace la idea que claude es counter de eric porque el elemento agua y los de cemento radio además imagino que tendrá debilidad corte y no voy a seguir explicando eso general vale en estas dos unidades pues la verdad que diría que entre que sí entre que no porque bueno como está elis también hay varias unidades que está yo estuvo yuna en su tiempo pues hay acá también hace lo mismo obviamente que haya ganó no es tan buena como va a ser a eric no es mala unidad yo sí sí te recomiendo tirar por barred si es que te gustan los equipos de rango como llevar federica con mi blue una cosa si me entiendes que sea unidad equipos de que tengan alcance por barrete es la mejor opción sólo si juegas ese equipo porque yo no lo veo realmente en otro equipo tal vez en un mundo de hielo pueda ser una buena opción pero habría que verlo realmente porque no estoy seguro del todo rápidamente este vamos a ver sus estadísticas a que son fuertes ya que son débiles ahora volvemos analizamos aquí vamos a ver estas estadísticas el primero que todo quería comentarles de que me había olvidado de explicarles que todavía no subo el vídeo de tifa todavía estoy viendo algunas cosas estoy probando cosas con tifa o estén aquí este equipo que están viendo acá de estos tres de acá no va ya de ahí les explicaré cómo biliar la imagino que mañana lo estaré subiendo más tardar que la verdad que no no tenía no tenía muy claro cómo biliarla ya que nunca tenía una unidad que sea de ataque de golpe pero ya mañana estoy trayendo así que no se preocupen ahora sí vamos con él este vamos a los atributos y pues como lo esperaba ella es débil en 5% corte débil en 10% perforación y débil en 5% golpe este es obvio eso sí tiene mucha resistencia a ataques mágicos y bastante resistencia a fuego la verdad que bueno eso es por el despre que tiene equipado ya cuál es el problema con eric que yo le veo que va a venir una unidad de trueno ya sea charlotte o ya sea cloud y te lo va a borrar porque tienes 10% habilidad elemental y 5% debilidad a corte esto se puede poner tranquilamente no pero el daño por elemento se va a notar mucho aún así no es la opción pero hay que tiene que ser que tiene que hacer algunos retoques ahora sí vamos con barrette boca lista amigos este que se puede decir bueno ahí se puede ver que tiene una defensa bastante decente la verdad y se juega con odin tiene bueno una buena en agilidad está bastante regular como dije no es de la del otro mundo y tenemos acá resistencia a tipos de ataque 15% cortes 5% de vida 5% golpe y bueno en realidad resistencia a todo menos a golpe que no es nada es débil a fuego y no está nada mal a barret o sea yo te digo que si lo quieres un equipo de ganas barret tiene que estar ahí es yo creo que muy buena opción y no tiene más estadística realmente y está a nivel 120 bueno afecto avalancha comenta la defensa y evasión de críticos para cargar con vuestros problemas comenta el odio ya tiene odio innato no está mal no está mal ojo con está mal bueno ahora sí voy a explicarles cómo framear visores que es lo que quería mostrarles rápidamente primero que todo hay en varias formas para los novatos para los que están empezando el juego la mejor forma y la más conocida es en historia no voy a ser un tanto chongo en la historia tú van a ser bueno está pidiendo para descargar datos tú van a ser historia de hecho tienes toda una temporada entera que son últimamente cuánto 20 cada divisor eso más no estoy seguro cuánto será pero dan bastantes a mirar por terminar los primeros dos capítulos en una temporada son dos capítulos por terminar los primeros dos capítulos son mil visores y por el tercero son otros mil más son 2000 está bastante bien o sea perdón sería tres mil visores mil disculpas este porque son 500 de los 10 niveles 500 y son 500 así son 3000 visores por cada temporada y son como 11 temporadas en la primera y dos y una temporada en la segunda bastante para farmear el otro que puede hacer los desafíos tienes desafíos vas a la parte de abajo y no puedo entrar porque se me va a crecer el bluestacks porque no se tiene un problema este juego con el bluestacks vas a desafíos vas a hablar fondo y vas a ver que emisiones y te han regalado una unidad que se llama mediana que te sirve mucho para farmear oyente para jugar contra jugadores de eso no te va a servir pero para farmear está muy muy bien ahora para los que ya estén un poquito más de tiempo en el juego existen unos métodos bastantes de dios pero que sirven para farmear este pero estamos acá el valle de león y solamente lista de misiones difíciles tú por lo que unidad 7 desbloqueadas misiones difíciles del personaje por lo cual por hacerla ya te dan 50 visores no está nada mal encima que te han fragmentado es unidad que no está nada mal de este por ejemplo tú pongo que tienen 10 unidades ya y tienes que tan es bloquear 10 misiones difíciles con esas 10 misiones difíciles tú prácticamente no tienes que hacer nada más que farmear los fragmentos no se lo vas vas a hacer el mismo por ejemplo yo tengo acá móvil le da a sacar la misión lo farmeas y te llevas tus 50 visores de gratis que no está nada mal ya pues haces tus cuentas no es que vas a tener 10 unidades no vamos a tener bastantes porque regalan bastantes invocaciones este juego nuevo por llevarlos a nivel 40 se desbloquea otra misión que también te da 50 visores que son misiones de personajes para desbloquear la habilidad especial de la unidad hay una de esos te dan visores otro método de farmear visores no está nada mal este es otro técnica otra cosa más por conseguir cartas de visión también desbloqueas esto acá que son para farmear misiones y son 6 por día y 10 son de dos de las misiones difíciles de las unidades así que por día puede sacar hasta 500 visores de un lado y bueno el otro son 6 max creo que solo son 6 no estoy seguro pero si fuera en el caso 10 sería otros 500 no pasa nada pero igual son bastante ya hasta un día podría sacar hasta 500 visores luego para lo que son un poquito todavía no saben mucho el juego tienes acá misiones por reclamar que bueno están viendo tú vas acá entras al baile del león y te van a salir un montón de listas por cumplir tú las cumples y te dan 100 visores aproximadamente en la recompensa por acá me dan 100 visores son bastantes visiones o sea mira son son cuatro y en total o sea de 10 en total o sea de 10 por 4 8 2 12 en la monto literalmente tiene para sacar un montón de visores no quiero alargar tanto el vídeo pero todavía falta más formas de sacar en el etéreo este frase la varía de la bestia para los que sean más antiguos en el juego acá puedes sacar visores por hacerlo de los experts nada el otro mundo para los más viejos como en mi caso tienes misiones selectas puedes sacar fragmentos acá encima que te saca las unidades y ya está esta unidad gratuita su eres por mejorar nada más a las emeras estas vas a sacar visores son bastantes también por eso los eventos acá te dan visores que más tienes las misiones diarias de acá las tareas que también por hacer las misiones de las tareas te dan visores por día sacas acá un total de 100 pero acá acá es por hacer esto sólo esto acá llenar la barrita te dan 100 visores en toda el más un ticket para invocar por ahí luego tiene misiones a cada misiones de la historia como decía que por eso decía que da un total de mil por los rectos el etéreo acá también tienes transmisión de misiones selectas de viento de tierra y de luz por hacerlas ya te dan visores como pueden ver este de lo que está explicado en misiones selectas en batalla cuando te dan visores acá en eventos siempre pueden poner misiones para por ejemplo acá 50 visores por hacer cinco veces que esto lo puedes hacer simplemente usando o sea te pasas la primera vez y metes tres y cuatro tickets y ya está ya misma cosa acá pero caminado 50 ni cuenta me ha dado y acá lo mismo y por hacer un multijugador también estas misiones también te dan visores ojo que ha mandado más y fue la extrema misión de entrenamiento del equipo de hacha pues ya tengo una misión que voy a hacer y se me acaba de hacer el blue stacks así que ahorita volvemos bueno este acá de vuelta se me ha crecido los tags ya se volvió abrir y hay varias formas de sacar visores no puedes invocar visores gratis por los vídeos o por jugar juegos los que te recomiendo que dan visores no por ser que el de or mobile mejor un juego si se llamaba me dieron como mil visores que no me tomo ni una hora de juego literalmente me dieron mil visores por hacer nada y así hay un montón de formas no es lo que voy eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es que te gustó no te olvides darle like y suscribirte y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima